Bueno, paro de los asistentes de laboratoriestas en el, tanto en los hospitales del Ministerio de Salud como de los hospitales en las hospitales de la Caja del Cierro Social. No son todos, pero ¿qué motiva este paro? Alexandro Gansi con nosotros. Doctor, bienvenido. Bueno, ante todo, pues muchas gracias por haberme invitado. Realmente es un placer estar aquí con ustedes. Sí, el motivo fundamental del paro es la aspiración de los asistentes de laboratorio a un cambio de clasificación de grado 3 a clasificación de grado 4. Ellos tuvieron unas negociaciones en el año 2015 como ente federativo adscrito a Conagre Proxa y tanto su representante como el representante general de Conagre Proxa firmó de que ellos estaban en el grado de clasificación 3. ¿Cuál es la diferencia principal entre el grado de clasificación 3 y el grado de clasificación 4? Son dos. Una, funciones. En el caso de ello, el manejo de fluido podría clasificarlo dentro del grado 4, pero hay otra cláusula que dice tres años de estudios universitarios exclusivamente. ¿Y la mayor parte de ellos? Ninguno tiene tres años exclusivamente de estudios universitarios. Entonces... Bueno, estos son los asistentes. ¿Que lleguen ahí con qué perfil? Bien. Primero hay que aclarar la diferencia entre el asistente de laboratorio y el laboratorista. Los laboratoristas, que son los que realizan los exámenes, los que dan los resultados, no están en paro. O sea, son los asistentes de ellos los que están en paro. Sus funciones básicamente son el tema de la flebotomía, tomar la sangre, que también lo pueden realizar los laboratoristas, y en los casos de los hospitales grandes también lo hacen los médicos internos. Claro. El manejo de los fluidos hasta que llegan al laboratorio. Una vez en el laboratorio, algunos procedimientos básicos antes de que lo vea el laboratorista. Funciones que pueden ser realizadas por un laboratorista o por cualquier otro técnico. Por ejemplo, en los laboratorios privados, ¿ellos hacen esas funciones? Sí, son las funciones, vamos a llamarlas así, básicas, dentro de lo que es el sistema de laboratorio para poder utilizar entonces al licenciado, que es el laboratorista, en las funciones de diagnóstico, de sacar resultados, etcétera, etcétera, para nosotros. La gran pregunta es, bueno, ¿cuántos son en el sistema público de salud? ¿Cuántos de ellos están en paro? ¿Y qué solución se está buscando? Primero tenemos que estar claros, el servicio se mantiene. El servicio se ha mantenido en todas las instituciones de salud, tanto Minsa, Caja de Seguro Social y Patronatos. O sea que la población puede ir al Minsa, Caja de Seguro Social y Patronatos, a hacerse su procedimiento. Se hizo un sistema de turnos, de los cuales aquellos que no están participando en el paro, pues están haciendo turnos adicionales y los laboratoristas también están apoyando con turnos adicionales para realizar las funciones que normalmente realizan los técnicos que en este momento están en huelga. Y nosotros, Minsa, ya les hemos tenido, esas fue cinco reuniones con ellos. En las cinco reuniones se consiguieron varias cosas. El primero se actualizó su manual de cargo, que sí, el manual de cargo de ellos estaba desfasado con respecto a sus funciones y se le actualizó. Y cumplen con ese nivel. Pero la segunda parte, que era la parte académica, nosotros nos reunimos con un ente académico formador, una universidad, para que nos diera diferentes vías. Pero la universidad, obviamente, se les pidió varias cosas. La primera, díganos cuántos de ustedes tienen grado académico y cuántos no. Vamos a hacer ese levantamiento y vamos a hacer diferentes propuestas dentro de la universidad que deben subir al consejo académico, porque así se hace en la universidad y así lo hicimos todos los profesionales, para cumplir con eso. Entonces, la solución va a que estas personas lleguen a tener los tres años de preparación académica. Sí, incluso la interpretación de los tres años la estamos buscando. Porque, por ejemplo, hay ciertas normas que dicen que los años de técnico de tres años son 90 a 120 créditos, más o menos. Eso lo tiene que aprobar la universidad. La universidad es la que tiene que decidir eso. La universidad UDELAS. Bueno, la universidad, cuando yo hablo de universidad, hay cinco universidades autónomas. UDELAS es la que en este momento tiene el plan de estudio para ellos, que debe adecuarse a lo que dice la norma de los tres años. Correcto. Pero también cualquier otra universidad lo puede realizar siempre y cuando cumpla con los requisitos que le da la ley. Y UDELAS es una de las universidades autónomas y rectoras del Estado. Ok, entonces, ¿ya ha habido un acercamiento con la dirigencia de este grupo? Sí, nosotros tuvimos, esa era la quinta reunión. El MinSA tiene abiertas sus puertas al diálogo. La Caja de Seguro Social ha estado todo el tiempo con nosotros. Nosotros hemos realizado con ambos representantes la decisión de levantarse de la mesa de negociación fue de ellos y la decisión de sentarse en la mesa de negociación también será de ellos, porque el MinSA y la Caja de Seguro Social tienen abiertas sus puertas. Lo importante también es el mantenimiento del servicio y efectivamente hemos mantenido el servicio. Bueno, entonces, apelar al buen criterio de la dirigencia de los auxiliares de laboratorio para que vuelven a la mesa y se restablezca el servicio mientras se negocian, ¿no? Sí. Pero se restablezca no, porque está funcionando. El servicio está funcionando. Eso es importante. Y con los compañeros, la intención nuestra es mejorar el pensión académico. Y le voy a poner un ejemplo simple. Yo soy médico especialista y los médicos especialistas negociamos cierto sobresueldo en base a nuestra especialidad, pero no todos los médicos especialistas, que son cerca de 4.000 a 5.000 médicos, quizás más, van a recibir ese beneficio. Solamente los médicos especialistas que pusieron sus papeles en la universidad, que fueron revisados y que la universidad los acreditó como maestros clínicos, son los que van a recibir ese... Eso me parece lógico. Y yo tengo 13 años de estudio universitario. Entonces, si a los que han cursado estudios universitarios se les está exigiendo la academia, pues a los que no lo han cursado hay que darle las herramientas para que cumplan, porque lo importante es que se van a dar las herramientas para que se pueda cumplir y llegar a su grado 4. Así va a ser. El doctor Alessandro Ganci con nosotros.